de multiplexer o de mox este llamado también distribuidor de datos es un dispositivo con una sola entrada con varias salidas con una entrada llamada select que lo que hace es eso, seleccionar por cual de las salidas viajarán los datos que hay en la entrada el select entonces va a escoger cual de las salidas será el camino entonces para los datos que hay en la entrada lógicamente el select puede variar y estos datos se pueden distribuir hacia diferentes salidas es por eso su nombre de distribuidor de datos y para no confundirlo con el mox y recordarnos que cosa es el mox el mox termina con mo y mo viene de muchos es decir a su salida hay muchos y a su entrada solamente hay uno comencemos con lo más básico de lo que son de multiplexores y vamos a ver entonces un demux de dos líneas está constituido por dos comportas ant una comporta not una entrada de select y una entrada de dos datos que le vamos a llamar data además tenemos las dos salidas y sub 0 y sub 1 en este caso que tenemos encendido ya el circuito vemos que este 0 va a deshabilitar la comporta ant inferior ya que este 0 va a ser que si la data es 1 al multiplicarlo por 0 saldrá 0 y si es 0 pues doblemente 0 por 0 me dará 0 es decir no va a reflejar nunca los cambios que hay en la data más bien la ant de arriba como ustedes ven si refleja los cambios ya que esta está habilitada por esta este nivel alto que habilita esta compuerta ant entonces seguirá lo que hay en la data al cambiar yo el select la habilitación entonces se da para la compuerta ant inferior y la deshabilitación para la compuerta ant superior entonces la inferior será la que siga lo que hay en la data y aquí tenemos un demo de cuatro líneas para controlar cuatro líneas voy a necesitar dos entradas select y además si se dan cuenta la data está conectado a todas las compuertas ant y en este caso son compuertas ant de tres entradas correcto bueno ahí lo tenemos en 0,0 lo que va a hacer es reflejar la salida en la salida y 0 cuando lo cambia a 1 pues la salida reflejada será en y 1 cuando lo cambia a 2 será en 2 y cuando lo cambio a 3 será en la última ¿si? ese es el mismo principio que usábamos cuando vimos la de dos líneas es por consideraciones de habilitación deshabilitación de las compuertas ant y acá tenemos un demo de ocho líneas lógicamente para manejar ocho líneas necesito tres entradas select acá está la data la cual alimenta todas las compuertas ant y además las compuertas ant cada una de ellas tiene cuatro entradas uno para la data y tres que me van a servir para el select y entonces cuando yo aplico por ejemplo 0,0,0 lo que se enciende será 0 ya que tengo un 1 en la data ¿si? en la que refleja la data y así sucesivamente para 1 para 2 para 3 para 4 5 6 y 7 es bastante sencillo todas trabajan bajo el concepto de habilitación deshabilitación de comportas ant vale decir entonces que un demo también se puede usar como decodificador recordemos que decodificación es meter un grupo de señales en forma binaria según el número que se dé acá tenga yo una salida ¿si? me decía por ejemplo yo estoy hablando esto esto es un demox ¿verdad? acá está la entrada de datos esta es la línea de select y las salidas si yo le doy un 1 acá en la data y la entrada de líneas de entrada por ejemplo lo coloco en vamos a ponerle que sea 001 es decir para que mi salida en el demox sea por aquí acá entonces saldrá un 1 porque acá tengo una data de 1 y entonces está decodificando la entrada que hay en las líneas de select es decir estoy haciendo trabajar un demox como decodificador y bueno si los demox también pueden ser implementados con decodificadores es decir puedo usar unos decodificadores para usarlos como de multiplexores y hay dos tipos puedo hacerlos con salidas en inversión o con salidas invertidas en este caso por ejemplo la entrada es en nivel negado y la salida es en nivel negado es sin inversión y la invertida es tengo entrada negada y salidas no negadas acá están las entradas que pueden ser usadas para select sus respectivas salidas y su entrada de data eso sería todo lo que es la introducción a lo que son de multiplexores y vamos a hacer un poquito después lo que es aplicaciones de demux chau chau nos vemos cuídense que es que es que es un poquito más